Inmediato con la información con equipo alterno, el Club Sporemelec medirá este domingo al Deportivo Quito en el Estadio Olímpico de Atahualpa a partir de las 11 de la mañana con 30 minutos. El equipo azul practicó en el Estadio Capuel a puertas cerradas. Veamos el informe. Con las ausencias de José Luis Quiñones, Esteban Andrer y Osvaldo Lastra por molestias musculares, el Club Sporemelec practicó en el Estadio Capuel sin presencia de medios de comunicación. Luis Miguel Escalada y Mauro Fernández aún son dudas para visitar al Deportivo Quito. Lo vemos como hasta el momento se lo ha planificado, como manifestante es muy complicado ya que por ahí el tema físico a veces te cuesta, pero acá hay muchos jugadores que pueden ser titulares, entonces yo pienso que a cualquiera que le toque actuar ya sea en Copa o en Campeonato Nacional lo va a ser de buena fe. Los eléctricos solo piensan en la victoria. Un partido de ida y vuelta, pero nosotros vamos a ir con la propuesta de ir a ganar, ellos por ahí quizá cuando empiece el partido dejan todos los problemas que han tenido a un lado y esperemos que sea un bonito partido más que todo para que disfrute la gente y mejor si podemos ganar nosotros. El posible once titular sería con Cristian Arana en el arco, Bayron Mina, Jorge Guagua, Fernando Pinillo y Pedro Vacacel en la defensa, Cristian Alemán, Fernando Gaibor, David Novoa y Brian Ruiz en la volante, para que Marcos Mondaini y Emmanuel Herrera comanden el ataque. Jorge Villasís, Más Deportes.